Hola amigos, hoy es enero 21, soy Gilberto Lozano y me da mucho gusto dirigirme a ti en tu espacio y en tu tiempo. Y el tema, bueno, son básicamente dos, tres puntitos muy, muy importantes. Siempre recordándote que te unas al plan patriota, que seas parte de los mexicanos que no estamos cruzados de brazos, que no estamos nadando de muertito, que vamos con todo a este domingo de Ramos, abril 10, a crear la esperanza de México. Y eso es lo que vamos a hacer en abril 10. Déjame platicarte un poco de algo que marcó mi vida. Es una película llamada El Segundo Esfuerzo. Era un pequeño documental en el que un hombre, que se hizo muy famoso en la Liga Nacional de Fútbol Americano en los Estados Unidos, como coach. Su nombre era Vince Lombardi. Tan es así que el premio principal que tienen los jugadores de alto resultado, de alto rendimiento, le llaman el premio Lombardi. Y esto ocurrió en los años 60's, de un equipo llamado los Green Bay Packers, que era dirigido por el señor Vince Lombardi, y que este hombre verdaderamente había formado un equipo con muchos jugadores que no necesariamente tenían un buen resultado en los equipos en los que habían trabajado. Tipo los pobres comelonches o textos servidores, que pues por más que pongan cosas nos damos cuenta que no son gente de carne y hueso, porque hoy se cumplen ya 23 días de que no ha habido un solo video de una persona de carne y hueso que sea capaz de decir por qué simpatiza con López. Lo que hace claro que no son más que una serie de robots, una serie de granjas manejadas por el gobierno para tratar como textos servidores de crearte una imagen que no existe, de gente que no existe. A lo mejor son 10 o 15, pero son gente detrás de una computadora. Pero volvamos a la historia de Vince Lombardi. Y la historia de Vince Lombardi es muy importante, porque gana cinco supertazones en una década, en menos de 10 años. Y el documental empieza en la intención que tenía un vendedor de venderle un seguro al señor Bill Lombardi. Así empieza la película. Él trata de venderle un seguro, le empieza a dar todos los contras el señor Bill Lombardi. Y bueno, el vendedor se rinde, se para, le da las gracias al señor Lombardi. Y bueno, pues se iba lógicamente con la cola entre los pies al no haber logrado la venta, cerrar la venta. Cuando él está cerca de la puerta, el señor Lombardi le llama y le dice, a ver, siéntese por favor, déjeme hablar con usted. ¿Usted sabe lo que es el segundo esfuerzo? Y pues lógicamente el vendedor le comenta que no sabía que era ese concepto. El segundo esfuerzo es que ante la dificultad, tú sigues adelante, sigues adelante, insistes, porque sabes que el éxito a veces viene de una cadena de fracasos. En lo personal, yo fui vendedor puerta por puerta de ácido clorhídrico, conocido como ácido muriático, para la limpieza de cocheras y todo, en las zonas residenciales de Monterrey cuando era un muchacho. Pero me tocó tratar con un gerente de ventas que me hizo saber que yo tenía que tocar 10 puertas para vender 2 litros de ácido clorhídrico, de ácido muriático. Y que yo tenía que contabilizar mi éxito tocando puertas, porque me iban temprano que tarde, 2 de ellos a comprar. Entonces, entre más puertas toques, más posibilidades tienes de vender. Las primeras 8 a lo mejor te van a decir que no, te van a decir que no, pero va a venir la 9 y la 10 en la que ya te van a responder que sí. Y efectivamente después también lo viví con el tema de vender libros de Time Life, estoy hablando de hace muchísimos años. Pero bueno, el tema del segundo esfuerzo es que Bill Lombardi creó esa actitud en el equipo de los Green Bay Packers. Y les dijo, hay que hacer el segundo esfuerzo, el último milímetro. En el último milímetro puede estar el gane. A pesar de que pueda estarse resistiendo y estarse bloqueando la posibilidad de llegar al touchdown, pelea milímetro a milímetro. El segundo esfuerzo. Y eso es lo que los mexicanos estamos viviendo. Yo entiendo que para muchos el salir del anonimato firmando para la revocación de mandato les generaba temor. La posibilidad de que el INE, una vez que fuera tomado por López Obrador, pudieran llegar a las listas de gente que habían dado su firma a través de los auxiliares o gente de la ciudadanía, que no éramos de Morena. Porque claramente lo que vamos nosotros es a derrocar a López, a ponerlo en bandeja a su cabeza. No literal, sino sacarlo. Porque sabemos que está destruyendo a México. Y en ese sentido, pues, ese temor hizo que mucha gente se frenara. También cuando empezamos a armar el Plan Patriota, yo quiero decirles que estoy sumamente entusiasmado de la cantidad tan grande de gente, tan grande, que nos busca para formar parte del Comité Patriota, ahora que el INE dijo lo que nosotros ya sabíamos que iba a decir. Las firmas están conseguidas. Y desde el 26 de diciembre lo habíamos dicho. Y tú puedes constatar, amigo, por la presencia aquí de los bots, de los robots, de la gente supuestamente que existe, simpatizando con López, la gran preocupación que tiene. Y te voy a dar un dato. Si tú fueras una persona que trabaja para Morena y que tiene que conseguir 3.1 millones de firmas, ¿para qué llevas trailers y trailers y trailers de papeles al INE? ¿Cuál era el objetivo? Amedrentar al enemigo. Asustarlo. Ya el INE dijo que casi el 37, 40% de todas esas firmas eran papel. No trae nada. Pero el hecho de llegar con un trailer lleno de cajas y ponerlos ahí enfrente del INE es una forma de psicológicamente derrotar al enemigo, de golpearlo, de tratar de hacerle creer que por mucho tú ya estás derrotado, que estás perdido. Y esa actitud derrotista de muchos mexicanos los hace que no se desarrolle porque el límite de muchos de nosotros está en la cabeza. La gente que se está uniendo al Plan Patriota buscándome en el WhatsApp 81-1115-1134 o mensaje telefónico son verdaderamente pocos los que me hablan como para rayos y filtro de los insultos, las agresiones. A mí se me resbalan por completo y hasta les respondo en forma verdaderamente divertida. Pero los ves preocupados, los ves asustados, no en vano este nombramiento de Salgado Macedonio para tratar de revitalizar porque ellos el voto duro que tienen no es más de 6.5 millones de mexicanos. Saben que la pueden perder y por eso los estira hacia flojas con 1.700 millones de pesos que está pidiendo el INE y que Hacienda deberá responder en breve ya cuando sabemos que el evento de abril 10 es un hecho y que tendrá que fundamentar su respuesta. Muchísimos, miles de mexicanos me han buscado nos cooperamos para que ocurra esto. ¿Por qué? Porque no podemos permitir la destrucción de México tenemos que salvar la patria. Y aquí no importa si no te interesa ser gente de frena no frena, si frena, etc. No importa amigo, estamos hablando como mexicanos y como mexicanos pensantes como mexicanos que también sentimos la emoción de salvar al pueblo y que vemos a estos pobres torpes centroamericanos y me refiero a los que venden su dignidad para estar haciendo alusión y risa. Gandhi lo dijo, Gandhi lo dijo Primero te ignoran, después se ríen de ti después te tratan de comprar y luego ganas Va de nuevo Primero te ignoran, después se ríen de ti después te tratan de comprar, después te atacan y luego ganas Esa es una frase no mía, es de Gandhi Mahatma Gandhi cuando saca por completo a la monarquía inglesa de la India Esa lucha que se tuvo no violenta para correr de ahí al virrey de la Gran Bretaña tiene toda una historia que nos da lecciones a los mexicanos de cómo quitarse un tirano, un dictador o en este caso un rey que se sentía superior a la raza india en la India, lógicamente Bien, amigos, aquí está aquí está presente el miedo aquí está presente el temor aquí está presente el terror Hoy le contestaba así en forma un poco juguetona a una persona que me decía ¿Estás tonto? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Le digo, no, pues, a ver yo soy una persona preparada y que yo, ¿qué es? Le dije, oye, pues si fueras preparada y crees que estoy loco ¿Para qué me mandas un WhatsApp? O sea, no entiendo Se contradice, creo que eres una persona tonta que dedica parte del tiempo si te sientes tan seguro ¿Para qué te desgastas en mandarme un WhatsApp a mí queriéndome agredir o insultar? Te habla del tamaño pequeñito que tiene el enemigo pero el enemigo trae dinero ese es el asunto que el enemigo trae dinero y ese dinero se está gastando a manos llenas y lo vemos en las diferentes ciudades del país Bien, el segundo esfuerzo, amigos esa es la actitud Quien ya sin ir a pelear se siente derrotado y perdido no es el mexicano que necesitamos en este siglo XXI El que ya se siente perdido ya empieza en su cabeza a fantasear que va a perder está perdido Dice el libro del arte de la guerra de Sun Tzu Si tú crees que puedes perder ya estás perdido La única manera de asegurar el éxito en una batalla es que vayas con una actitud de vamos a ganar Pero no solamente es de frase Yo te lo he dicho, amigos Los datos duros, reales es que la gente en las urnas secretas a la hora de depositar su voto en junio 6 fueron 24.5 millones de mexicanos contra los partidos de López El Verde, el PT y el propio Morena Entonces Morena va a tratar de hacer una guerra psicológica con anónimos Yo les digo amigos, miren le digo no me mandes un anónimo una cadena de anónimos no sirve pues por ejemplo es que si se queda López y que gana te mandan unos unos anónimos verdaderamente que le dicen oye para empezar ya supimos que el que hizo este anónimo se llama Martí Batres es de Morena y es lo que quiere es que la gente antiambro no vaya a votar igual que los 4T los 4T son los 4 traidores las cúpulas porque te voy a decir algo que pasó a raíz de que descubrimos la traición del PRI del PAN del PRD y MC alrededor de sacar a López del poder que pactaron y toda la gente que está a su alrededor son los cruzados los cruzados porque les venden campañas políticas por ejemplo el caso de Alarraki es muy conocido él normalmente le hacía campañas políticas al PRI entonces si el PRI le dice pues queda bien con él diciéndole a la gente que no vaya a votar igual Luis Carlos Ugalde hace encuestas entonces Beatriz Pagés pues fue diputada del PRI tiene una revista que le patrocina el gobierno entonces analiza y a la hora que se hizo un pacto con López de que el PRI el PAN y el PRD se iban a hacer que la Virgen les habla pues lógicamente utilizaron a los cruzados pero ellos son cientos nosotros somos millones y eso no nos debe dejar amedrentar no hay peor opción amigo la peor opción es quedarte cruzado de brazos vamos con todo este domingo de Ramos abrir la nueva era del México que queremos aprovechando las urnas secretas que todavía el INE siendo nuestro va a poner a disposición de los mexicanos otro punto importante amigos es lo siguiente la ola ciudadana no tiene nada que ver con Frena si te caigo mal yo si no te simpatizo si te cae mal el coordinador de Frena tu comité patriota amigo tu comité patriota así de claro es tuyo aquí no hay jerarquías aquí no hay nadie que te dé órdenes nos enriquecemos unos con otros para aprender que le funcionó más al compañero que le funcionó más al vecino pero tú si estás en un rincón de México y te ha ido como en feria porque te quitaron la estancia infantil porque el crimen organizado está tomando tu municipio porque les dan abrazos la guardia militar a los extorsionadores y pedidores de piso porque te atendieron de la fregada en el IMSS porque no te dan medicamentos porque te metieron a fuerza en la guardia bolivariana siendo policía federal porque te corrieron de la fiscalía general de la república porque eres un desempleado con motivo que se le dio para atrás a las energías sustentables y alternas o porque te corrieron porque estabas apoyado en un fideicomiso contra el desastre natural amigo usted es el líder nadie más tú eres el líder no quiero que creas en mí quiero que creas en ti en ti que te empoderes y muevas todas sus habilidades de liderazgo que no tiene nada que ver que si hablas bonito si hablas feo si tienes secundaria si tienes carrera si te vistes con trajes si te vistes en pantalón de mezclilla no tiene nada que ver con eso el liderazgo te lo dan los hechos y la visión visión y acción visión es yo quiero este México no quiero un México de un par de zapatos no quiero un México sin clase media no quiero un México donde la mafia del poder Carlos Bremer Alberto Balleres Carlos Slim y el otro señor Germán Larrea están en un juego de béisbol con el hijo de López porque ellos viven de las concesiones Alfonso Romo lógicamente gente que le vale sorbete el pueblo le vale madre perdóname que te lo diga les vale sorbete ellos ya tienen casas en Estados Unidos ya su dinero está fuera ellos están nada más negociando no podemos poner nuestra esperanza en alguien que no seamos nosotros mismos que a poco vas a poner tu esperanza en Marco Cortés que dice que de seis gobernaturas si acaso podrán ganar una vas a poner tu esperanza en Alito Moreno que dice que pues revisándole algunas cositas va a aprobar el monopolio de CFE yo lo que quiero decir lo siguiente a raíz de que hablé de los 4T la 4T ya sabemos que es el partido comunista de la dictadura castrochavista que intenta instalar Morena y el PT y el verde pero los 4T PRI, PAN, PRD, MC en sus cúpulas es donde está la negociación el pacto pero hoy y ayer me han hablado cuatro diputados federales y dos senadores no tengo que decir los partidos pertenecen a esta cúpula que dicen estamos con la ciudadanía estamos con ustedes y aunque Marco Cortés Alito Moreno Jesús Zambrano y Dante Delgado estén pactando con López dejarlo tres años más el país se está destruyendo no hay permiso para que los mexicanos dejemos que se destruya tres años más vamos con toda la revocación y ahí viene una pregunta que me hace un poco lo acabo de subir a TikTok me dicen es que ¿qué caso tiene? dice Anayita que a lo mejor llega un diputado de Morena de presidente entonces es lo mismo entonces no hagas nada mejor quédate parado fíjate fíjate se ve que el señor nunca ha trabajado en una organización o una empresa donde hay que dar resultados te voy a decir por qué ahí me gusta la frase con la que titulé el video de hoy Pancho Villa decía fusílalo después viriguamos yo te digo quitemos a López y después viriguamos ¿por qué? porque con López ya sabemos que nos va a llevar a la destrucción el sátrapa es un hecho que va a tragarse al INE el sátrapa es un hecho que va a seguir endeudando a México y nuestros nietos y mis nietos van a pagar esa deuda los 88 millones de pesos por hora que crece la deuda son nuestros nietos los que van a pagar la terrible decisión económica de dos bocas de la central avionera del tren maya son nuestros nuestra familia no es López no son sus hijos los que van a pagar no es Morena la que va a pagar eres tú y yo entonces ante ante la sospecha como dicen está descompuesto arréglalo oye que es que como voy a hacer no quítalo en cualquier organización una persona como López se le quita de inmediato ya será un problema quien viene adelante pero te quiero argumentar algo más el que venga viene con la cola entre las patas y te voy a decir algo que no se hagan tontos los cruzados Morena es López Obrador no es un partido son tribus que ahorita las mantiene unidas López y que casi se matan entre ellos con la salida de López del palacio sin el poder de la silla presidencial esperando que lo metan a la cárcel en Palenque Morena se destruye se va a desmoronar Marcelo Ebrard se va a llevar su grupo Monreal se va a llevar su grupo Cuitláhuac se va a llevar su grupo o sea se va a desbaratar Morena quiero que lo entiendas y esto es algo que un muchacho joven medio idiota no te lo entiende dice no pues es que puede llegar alguien más de Morena a ver tonto que no sabes que cuando corres por la puerta de atrás el que viene viene con la cola entre las patas que no sabes que ese señor sabe que perdió el anterior que salió una destrucción que el pueblo lo sacó y por lo tanto va a venir más conciliador y armónico y menos polarizante y para nada la velocidad de destrucción de México será igual a que siguiera López en el palacio está claro entonces cuando alguien dice es que puede llegar si puede llegar alguien de Morena porque acuérdense que se erige en colegio electoral la Cámara de Diputados y Senadores y que en mayoría simple tiene más Morena si puede llegar alguien de Morena si pero llegó a sustituir a un perdedor a un tipo que lo sacamos por la puerta de atrás que el pueblo de México lo corrió y que no necesariamente va a clonarse con el perdedor al contrario va a cuidar lo que viene después en el 2024 porque no va a cometer los mismos errores que López ni va a llevar el rumbo al país a la agenda de López que es llueva truene o relampaguee se va a comer al INE se va a comer los bancos se va a comer las afores se va a comer las pensiones y va a acabar con todo así de claro entonces mexicanos que no te asusten con el petate del muerto pregúntale a primos amigos familiares que trabajan en una empresa tú tienes un sátrapa lo quitas lo que menos te preguntas es que viene después ya lo resolveremos ahorita ya sabemos que tenemos un desgraciado que ahorita creo que lo hospitalizaron y espero que salga bien pero Dios sabe y es justo y a lo mejor nos ahorra la revocación espero no es ninguna posición simplemente escuché ahorita que me llegó un meme que decía Dios es justo y sabrá si nos ahorra el dinero de la revocación pero lo digo un poco humorísticamente amigos en cualquier organización tú nunca piensas que va a pasar con el siguiente cuando ya ahorita tienes un desgraciado que te está empinando fusílalo y después viriguamos si no no funcionaría las organizaciones no no es que mejor ahí lo dejo tres años más porque no sé si pueda venir algo peor fíjate fíjate la psicología tan derrotista tan perdedora tan estúpida de la gente que te pueda decir algo como eso es que va a continuar porque serían los mismos de Morena por eso pero López es Morena que no has entendido que parte no entiendes estúpido hoy Morena es López no hay más a poco a poco Mario Delgado podría ser un sucesor de López o Adán Augusto López que no sabe ni hablar no entiende de economía el otro día metió cinco patas en dos minutos no entiende lo que es la fuga de capitales no entiende lo que son las tasas de interés no entiende nada nada nunca va a ser el mismo poder del títere que del titiretero el titiretero fuera pierde todo su poder porque sus caprichos de no me le cambie ni una coma a la contrarreforma eléctrica para hacer un monopolio de CFE no lo va a poder hacer el que llegue aunque sea de Morena entiéndemelo amigo porque así funcionan las organizaciones humanas muere el rey viva el rey entonces así de claro 81 1115 1134 se está empezando a levantar la ola ciudadana le agradezco a los diputados federales y senadores que a pesar de que sus cúpulas pactaron con López dejarlo tres años más mis respetos de que ustedes no están traicionando a los ciudadanos ustedes no le están dando la espalda a los ciudadanos por las negociaciones que hizo Alito Moreno para mandar a Claudia Pavlovich a España a Quirino Ordaz quien sabe a dónde porque ellos lo que están negociando son prebendas lugares dinero mira tú sabes que lo que está pidiendo el INE es la tercera parte de lo que se van a meter los partidos políticos este año el INE pide 1700 millones se van a meter 5400 los partidos este año en qué en nada pero no eso no lo reclamo a ver a ver a ver venga para acá a ver siéntate Lili siéntate así se llama mi perra siéntate tú andas diciendo que es muy cara la revocación si a ver y por qué si no no hablas de los 5400 millones de pesos de los partidos y si de los 1700 del INE estoy hablando con mi perra se llama Lili a ver por qué por qué o sea tiene que ser verdaderamente estúpido porque no hay nada más caro que dejar a López endeudamiento 88 millones de pesos por hora por hora por hora quién lo va a pagar tus hijos mis nietos mis nietos que si no se tiene que pagar más los intereses más los intereses no solamente el capital es un dineral este señor está prestando y regalando dinero ajeno que no es de él la ola ciudadana se está levantando a pesar de los cruzados y de los jefes de los cruzados que son las cúpulas de los 4T los 4 traidores PRI, PAN, PRD y MC le agradezco a los diputados de Movimiento Ciudadano a los senadores del PAN a los diputados del PRI y de PRD que se han acercado con frena para decir estamos con ustedes en la revocación a pesar de que nuestros presidentes de partido hicieron un pacto con López de hacerse tarugos y hasta echarle a la revocación para que López continúe 3 años más búscame en el 81 1115 1134 seas frena o no seas frena es un acto patriótico el que tenemos los mexicanos es el águila mexicana devorando a la serpiente olvídate de mi nombre olvídate de frena olvídate de todo tú como mexicano tienes que actuar y es el 10 de abril domingo de Ramos inicio también de la celebración cercana de la liberación del pueblo hebreo de Egipto de la esclavitud y que se reviste de simbolismo para que nosotros marquemos un nuevo rumbo para México dentro de 20 años no se vale que le respondas a tus nietos o tus bisnietos abuelo que hiciste el 10 de abril del año 2022 es que me dijeron que nos iban a hacer trampa el INE el INE es que nos dijeron que que era una ratificación si esa palabra no venía en la ley te dejaste engañar por Mario Delgado abuelo te dejaste engañar por los cruzados te dejaste engañar por el pacto que hicieron los 4T el PRI el PAN el PRD IMC para dejar que López continúe hasta tomando al INE abuelo que hiciste abril 10 del año 2022 hoy que estamos en esta situación ojalá yo creo firmemente que los mexicanos elegimos sacar a Morena y López ya del poder López es Morena no hay más así de claro no existe un partido que se llame Morena son tribus de jaranos tribus padiernas tribus monreales tribus hebrares y esas tribus se unieron para bajo el liderazgo carismático de López pero con lo que no contaban es que ya era un vejete decrépito y con un problema de psicopatología conocida como narcisismo integrado un enfermo no físicamente mental también la parte física 81 11 15 11 34 no te dejes engañar por los trailers que llevaron de firmas cualquier persona con dos dedos de frente pues para qué llevas trailers si ya tienes 3 millones 100 mil firmas como isofrena para qué para qué le metes más cuántos necesito 3 millones 7 aquí están para qué llevas dice que llevaste 7 propaganda comunista bluff se llama bluff se llama guerra psicológica se llama dar atole con el dedo únete al plan patriota 81 11 15 11 34 en el whatsapp o mensaje de teléfono asegúrate que puedas recibir mensaje Dios te bendiga Dios bendiga México con todo amigos Dios bendiga